Con la bandera del vallenato en sus manos, siendo un artista integral y consagrando su talento a través de nuevas herramientas digitales, Rafa Pérez presenta al público un nuevo álbum denominado Real. Real marca un estilo natural que Rafa Pérez identifica gracias al sentimiento transmitido con el sonido en vivo. En esta ocasión, porque son canciones inéditas, le permitieron transmitir melodías, arreglos y el sentimiento de sus autores sin necesidad de utilizar ayudas como teleprompter en la grabación. Los rafanáticos y amantes del vallenato en general serán sorprendidos por la puesta en escena, adecuación de luces, sonido y pantallas, así como un acompañamiento natural brindado por el mar Caribe en las mágicas playas de Santa Verónica Atlántico. El producto Real estará disponible en el canal de YouTube de Rafa Pérez, Rafa Pérez Music, y en todas las plataformas digitales a partir del 28 de noviembre. El álbum Real CD más DVD cuenta con 18 canciones, donde sobresale la canción Error de Borrachos de la autoría de Omar Gélez y Daniel Salinas.